¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Pues aquí estoy de nuevo a TH Box presentándose en otro video nuevo y ahora presentando algo muy muy interesante que a ustedes les va a gustar, no sé, pues fanáticos de los audífonos, otra vez aquí ando no porque no quieras y no porque compré unos nuevos audífonos, pero ahorita les voy a explicar todo eso ¡Vamos con el video y comencemos! Bueno amigos, pues antes que nada, una disculpa si no les avisé de que había comprado estos audífonos Sony no es porque yo quisiera, sino porque pasó un accidente les voy a contar qué es lo que pasó antes de comenzar hagan de cuenta que yo tenía unos audífonos Monster es uno de diadema, pero no recuerdo el modelo, son pequeños, son azules, hay blancos, rojos, plateados están sencillos la verdad, pero suenan bien entonces iba a hacer cambio, pero al principio no me estaba animando con los Sony porque me gustaron los Monster, estaban cómodos, estaban chiquitos, la verdad me parecía bien igual eran de diadema, pero aquí es de que el señor que los estaba checando les tiró de más y pum, clonó la diadema, se partió un pedazo de por aquí entonces valió, entonces yo no pude hacer nada, él tuvo que quedarse de acuerdo entonces me entregó los audífonos y obviamente pues yo le pagué nada más mil pesos porque esos audífonos que me dio son muy caros entonces la verdad me fue bastante bien a mí, culpa de él por romperlos así que no hubo otra opción, entonces se me dio la idea que como son es del mismo tamaño, tienen casi el mismo sonido entonces se me ocurrió hacer la comparativa de audífonos esto sí va a estar muy muy interesante entonces ahorita les voy a decir cuánto cuesta cada uno de los audífonos el modelo, etc. pero vamos a comenzar me entregó la funda, los cables, pues todo viene bien completo menos la caja, entonces por eso también me lo dio más barato ok, aquí tenemos los Sony, igual es su fondo original ahí tiene los cables, pero pues la verdad es lo mismo entonces no, no, no sirve de nada que los presente aquí tenemos los Sony, son negros, hay tres diferentes colores tal vez lo que yo he visto, hay blancos, azules y los negros y pues los negros se ven bien, la verdad están chidos entonces, les voy a decir qué especificaciones tienen estos a ver, aguanten ok, ok, ahorita les voy a explicar cómo van estos audífonos vale entonces, estos son wireless, ¿sí? igual que los Crucials, son también wireless entonces, aquí la ventaja es de que este está más equipado pues en cosas como quien les diría de tecnología, ¿no? está más es un modelo, como quien diría, más moderno en la actualidad dependiendo del celular, ¿no? pues ya tenemos NFC el Bass Booster entonces, esto sí, ya está muy muy avanzado en tecnología para estos audífonos entonces, la verdad Sony no lo manejo tanto en audífonos pero estos sí, la verdad, valen mucho la pena ¿qué tenemos en estos audífonos? tenemos el encendido ahí pueden ver igual desde aquí se sincroniza lo dejas presionado 5 segundos y pues va a parpadear igual en azul y rojo eso significa que ya puedes conectarlo o, sencillamente, si tienes un celular Android con NFC lo pones aquí y listo se sincroniza entonces, es bastante fácil es lo que me gusta mucho de Sony que maneja casi todos sus dispositivos por NFC entonces, ahí, gran ventaja de Sony pulgar arriba pero tenemos también Bass Booster que es lo que nos va a interesar mucho en estos audífonos tenemos micro-UCB también para cargarlos la entrada de auxiliar eso sí, desventajas de que no tienen en el cable micrófono entonces, si los utilizas, por ejemplo, en Xbox en Playstation, en la computadora en celulares, el micrófono no viene incluido entonces, vamos a tener que comprar pues, un cable que tenga el micrófono incluido puede ser de Beats, de Monster, de alguna otra marca hasta los de Skullcandy eso sí, pues, que entren porque está medio profundo en la entrada entonces, hay que tener eso en cuenta y algo muy importante que a muchos les gusta no sé si les guste tiene cancelación de ruido y no digo que no sea por las esponjas sino porque sí lo tiene en un botón este botón sirve para activar o desactivar el modo de, pues, cancelación de ruido si esto es un avión, se cancela todo escuchen nada más que la música así que, la verdad, ¡ay! 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 ¡impresionante eso! no, no es lo que uno espera de estos Sony entonces, bastante bien del otro lado, pues, tenemos para cambiar canciones arriba, abajo, pausa, adelantar canción está bastante interesante y tenemos el volumen de más y menos entonces, conforme con eso me los voy a poner para que ustedes vean si están un poco grandes no creen que no entonces, ahí están y ahí pueden ver el seño y todo están pues, la verdad, sí son muy cómodos eso sí, pues, son muy grandes entonces, hay que tener en cuenta que si te gustan unos audífonos pequeños pues, la verdad, vete por los pequeños o si ya te quieres por los grandes así, que se te vea una cabeza llena de audífonos ahí sí, pues, cómprate unos grandes como los Crusher o estos igual los tamaños de, así, de la cabeza y todo eso están igual pero estos son mucho más grandes de los lados si pueden ver, si quedan así estos se ven más alargados se ven más circular entonces, salen mucho más que los Crusher eso sí, la verdad que impresiona el sonido de estos ahorita les voy a decir por qué quise hacer la comparativa de estos audífonos vamos con los siguientes audífonos los Cool Candy Crusher Wireless que ustedes ya muchos los conocen ya he puesto videos de reviews en unboxing de estos audífonos y la verdad que ha salido bastante bien en el mercado les está yendo muy bien entonces, les voy a volver a decir unas pequeñas especificaciones de estos audífonos para empezar la calidad de material sí es mucho mejor que la de Sony no digo porque se llama los Cool Candy Crusher sino porque la verdad se siente mucho más como quien diría pues, de mejor calidad porque si los agarras y los ves un poco más como que se quisieran tronar obviamente aquí tienen también fibra pues, metal para que no se rompan pero aún así, en calidad de material están mucho mejor los Sony las esponjas igual son casi igual que la Sony las Sony son un poco más grandes eso hay que tenerlo en cuenta estos van así igual tenemos aquí sí la diferencia es de que estos tienen vibraciones que se llaman ápticos estos ápticos hacen que funcionen que den un bajeo una experiencia diferente en calidad de sonido esto no hace que tengan pues, bajo sino que va a ser que sientas que estás ahí o sea, que sientas que está la música entonces va a ser que se tiembla casi toda la cabeza no, así que después de un rato sí, como que te da cosquillera en la oreja porque tiemblan mucho entonces sí está bastante interesante eso igual aquí están las especificaciones de batería son casi igual no, no casi no hay una diferencia en eso de la batería están casi igual entonces bastante bien de ambos y eso sí el precio va a cambiar ahorita les voy a explicar por qué me los voy a poner ustedes para que vean si ven que quedan más chicos sí de aquí en la cabeza pues quedan más apretados y no estobran tanto eso sí yo puedo escuchar más mi voz que los Sony los Sony son más grandes ahí pueden ver sí igual las especificaciones pues que tenemos de que tiene entrada auxiliar ahí pueden ver este sí tiene micrófono incluido en el cable entonces es una ventaja que es crucial tenemos también el entrada micro USB para cargar los audífonos igual te avisa ya cuando está cargados y no importa si los dejas de más de carga se van a proteger es igual que un celular se protege deja de enviar señal a los audífonos para proteger la batería este sí es más sencillo pues tenemos el de volumen más volumen menos y sincronización y encendido Bluetooth entonces ahí está ah y por cierto el volumen de los ápticos para las versiones ahí está apagados los ápticos y hasta arriba pues para que traigan muchísimo ahora vamos con el sonido eso sí no me van a creer de verdad no me van a creer pero los Sony ganaron ¿por qué? no porque diga que sean mucho mejores en material o que sean mucho mejores en precio y todo eso sino porque la calidad de sonido de los Sony son mucho más más premium que los del Cruiser y además pues son Sony uno no espera tanto de estos audífonos pero ¿por qué? les voy a decir una razón en primera tiene bass boosted y esto hace que suene los audífonos mucho más fuerte con más bajo no porque tenga áptico sino porque el mismo autavoz que tiene cada auricular suena bastante fuerte en bajos y entonces más la cancelación de ruido perfecto el sonido de verdad cuando yo empecé a jugar estos en mi consola puse el cable sin el micrófono no, no, no puedes no puedes ni pensarlo se escuchan los pasos por ejemplo en Call of Duty que será Fortnite Dead Space juegos así que son de ruido que tienes que estar escuchando ahí sí se escucha muy bien en estos audífonos los bajos las bombas y todo no, no, no precisas muy precisas a cambio que estos si les subes bastante bajo ya se satura mucho el bajo entonces ahí sí ganamos los Sony esta vez y además los precios son muy muy pues comparables voy a buscar el modelo en mi caso son los Sony MDR XB950N1 lo voy a dejar anotado de todos modos aquí en el video para que ustedes puedan checar cuánto es lo que cuestan estos audífonos voy a buscar MercadoLibre porque ahí es donde sale mejor el precio MDR XB XB950N1 no, no lo escribí mal a ver aguanten ok aquí los tenemos valen nuevos entre 4000 3000 pues sí cuestan 4000 pesos se suben casi 500 pesos más pero la verdad sí cambia muchísimo ustedes pueden ver hasta ahí dice que tienen cancelación de ruido si igual 3189 eso está bastante bien tenemos otros audífonos igual no se pasan de los 3000 pesos para abajo aunque estén usados no se pasan de los 3000 pesos entonces pues qué entonces entre estos y estos si tienes la posibilidad de comprar unos mejores audífonos por ejemplo que serán si tienes 4000 pesos te puedes comprar estos que son bastante mucho pues en material calidad de sonido y ya pues si no tienes el suficiente dinero pero quieres algo de la misma gama pues te convienen estos no digo que sean ninguno de estos malos sino que cada uno tiene una especificación diferente estos son para bajos intensivos pero no va a tener la calidad de sonido como los sony los sony te va a dar calidad de sonido en bajeos y también en voz y estos te van a dar puro bajo entonces es la única diferencia entre estos audífonos en lo demás se puede decir que es lo mismo pero este tiene cancelación del ruido esto es más por suspensión de la esponja entonces hay más lo que te cubre el sonido entonces me voy por estos entonces si te gustó el video dale like suscríbete no olvides comentar ya sabes que teachbox está para cualquier cosa y cualquier comentario dime si te gustó que dijera esto o si no te gustó tú puedes decirlo sin problema yo la verdad puedo aclarar las dudas puedo aceptar sus comentarios entonces más no comentarios groseros ahí si no pero en lo demás perfecto entonces hasta aquí lo dejo seguiremos en contacto porque hoy es mi cumpleaños entonces aquí ando haciendo un video por de mientras porque tengo prisa pero listo en un ratito pues lo subiré ahí estén en contacto con cualquier cosa y suscríbanse a mi canal por favor estaremos en contacto gracias gracias